Primera, por favor, falso que un avión de la Guardia Nacional realizó viajes a Houston, Texas. El medio digital MX publica una noticia falsa, como si fuera denuncia, pero en realidad la revista no denuncia nada, sólo miente deliberadamente para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos por partes. El título y la entrada del medio ya revela las intenciones políticas de la nota. Dice MX, ¿qué tanto hace el XC diagonal PFT de la Guardia Nacional en Houston, Texas? Y continúa el avión Gulfstream de la Guardia Nacional, que el presidente suele usar cuando evita aviones comerciales, se ha trasladado en los últimos días a Houston. Donde recibe su hijo José Ramón López Beltrán, no hay reporte oficial de los motivos para esos traslados. Cierro cita. Después de esa publicación se desató una campaña contra el supuesto uso de recursos públicos para asuntos privados. Primero aclaramos que el avión oficial de la Guardia Nacional, con matrícula XC PFT, no ha realizado vuelos al extranjero, como asegura MX. Tampoco ha sido usado por el mandatario mexicano en lo que va de su gestión. El sitio MX publica falsedades tomando información de la página Flightradar24.com, un sitio de internet donde se registran las bitácoras de vuelo. Señala que supuestamente el avión de la Guardia Nacional, matrícula XC PFT, viajó tres veces en días pasados al país vecino volando desde Saltillo, pero MX publica la bitácora de un vuelo de un avión privado con matrícula XBRLX, que no es de la Guardia Nacional, pero la presenta como si fuera el avión oficial, el que voló de San Antonio, Texas a Saltillo el 10 de abril, de Saltillo a Houston y de regreso el 13 de abril y el pasado 15 de abril de Saltillo a Houston y de San Antonio, Texas a Saltillo. El portal presenta el avión de la Guardia Nacional, XC PFT, al que atribuyen los vuelos del avión privado, pero aquí vemos la foto de portada de MX y también vemos la foto del avión privado. Después, en esta lámina podemos ver la fuente que citaron en el reportaje y no dice lo que publicó MX. La nave que sí está asignada a la Guardia Nacional sólo realizó dos vuelos, el 13 de abril a Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez y el regreso del 14 de abril de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México. El resto son del avión privado que voló a Estados Unidos. Esta nota se desmiente con sus mismas fuentes. Sin embargo, sirve de prueba de la mala fe de algunos comunicadores que publican noticias falsas y que sirven para lanzar campañas contra el gobierno.